En este lugar, hace cuatro años atrás, en un mes de agosto de 2014 y la idea más que nada de hoy era reconocer a los periodistas que siempre nos apoyan e hicieron crecer este deporte, a la dirección de deporte, desde que Lorena era secretaria en ese momento, a los pisadores que tenemos como Esmir, Franco, nos está Rodolfo y la gente de Matrix, José Luis, Rubén, bueno, que él sabe bien cuando empezamos acá, nos estábamos en Tupé, que en esa época me acuerdo. Todos son parte muy importante de nuestro gimnasio, ¿verdad? Se nos van a escapar seguramente muchísimas cosas, gente por ahí que estuvo relacionada, pero nos remontamos más que nada al año 2014, en un futuro. Hoy tenemos muchos más colaboradores, está Cristian, Don Cristian, hay muchísimas más gente, ¿sí? Bueno, Alberto que todo el tiempo es encargado de la logística de la jaula. Así que la idea primaria era solamente recorrerlos, ¿sí? Delante de la gente de nuestro gimnasio y la gente que pudo venir hoy. Hacerles un pequeño presente que simboliza este trabajo que venimos realizando, que es la réplica de un cinto que entregamos a los campeones. Y bueno, después tratar de compartir algo entre todos y para poder pasar un lindo momento. ¿Sí? Más que nada eso. Así que gracias a todos por venir. Bueno, que se tiene que estar encargado de nuestro... El esfuerzo de que esto de la torna social grande resultó... Gracias. Otro comisione, nuestro... Gracias. Gracias. Quiero explicar un poquito, sí, para que sepan de cada uno qué es. Javier Gómez, ¿sí? Él se carga de luces y sonidos, pero no es una persona normal que me cobre a un cano por hacer la luz y sonidos y ya está. Él no lucra con nosotros en realidad. Lo que hace es engrandecer los eventos con más luces, más sonido y lucración. Si me sale 10 a mí, él gasta 200 para ese evento. Me consta porque sé los valores en el mercado y la verdad que no cualquiera hace lo que hace Fabio hoy en día, ¿sí? Así que, súper. Gracias. 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 Esto es nuestro tercero match. Un tipo que va a ser engrandecer. Reconocer a Víctor, que si viene, no, él, siempre dice, no, 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 este, no, aquello. La verdad que me da mucha facilidad dentro de mi canalera de Mánica para que yo pueda desarrollarte después. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¿Quién nos va a hacer un presente para la persona normal se va a dar? ¿Puedo hablar? Estas son las cosas que emocionan, las cosas que realmente uno se espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.